Del 1 de abril y hasta el 31 de mayo se abrió la ventana para la recepción de proyectos con dinero del Fideicomiso ASDI-ACLAP. Los proyectos que se financiarán deben ser innovadores, que beneficien al medio ambiente y así como mejorar la calidad de vida de los pobladores. Eso sí, tienen que ser organizaciones de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Chiripó, Parque Internacional Amistad y Zona Protegida Las Tablas. Entre los proyectos son sobre el manejo de residuos sólidos, huertas orgánicas, hidroponía, bibliotecas ambientales para centros educativos, rotulación de senderos, establecimiento de mini reservas ambientales por parte de centros educativos y la elaboración de materiales didácticos, entre otras. Los proyectos deberán cumplir con el perfil definido para ello, el cual será entregado a los educadores ambientales, administradores de las áreas protegidas y jefes subregionales. Se financiarán proyectos por un monto máximo de hasta 250.000 colones. Además, se debe indicar cuál será el monto de la contrapartida por parte de la organización. Los proyectos serán entregados en la Oficina del Área de Conservación La Amistad Pacífico en Pérez Celedón. Se contará con un comité evaluador de los proyectos compuestos por un representante comunal del Fideicomiso, que recae en la dirección del Área de Conservación La Amistad Pacífico y la coordinadora del Programa de Educación, así como un representante del Consejo Regional. Una vez recibidos los proyectos, se tendrán 15 días hábiles para informar el resultado de aprobación o no por parte de la Comisión Evaluadora. De acuerdo con el contrato del Fideicomiso, el 50% de los fondos patrimoniales se utilizará para fortalecer la capacidad técnica del área en la realización de actividades de extensión comunal. Desde el año 2009, se desarrolla una modalidad diferente para la utilización y asignación de los fondos correspondientes. La Comisión Evaluadora La Comisión Evaluadora La Comisión Evaluadora Gracias.